Yo creo que siempre estoy como diciendo, se pueden decir malas palabras, siempre estoy diciendo mamadas. Con todo respeto, Jores. Con todo respeto. Acá antes los profesores, ¿no? A punto de decir la palabra más básica. Más básica. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Sí, como que todo el día estoy ahí diciendo mis pendejadas. Siempre en cada conversación busco meter ese chistito, ¿no? Este, sin forzarlo, ¿no? Porque hay personas que sí forzan las risas y así. Y siempre estoy así todo el día con quien esté hablando. Siempre estoy como tratando de hacerlo reír. Vaya. ¿Pero por qué? ¿Tienes alguna idea? O sea, en realidad es tratar de hacerlo reír o llenar ese sentimiento, sacarlo. Sí, sí, sí. O sea, incluso si vienen tristes o así como que para mejorar su estado de ánimo. Sin querer tanto el... 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 hacerlo reír, ¿no? O sea, simplemente hacerlos pasar un buen ratillo. Y... desde antes del stand-up hacía eso. Este, siempre así llegaba con la gente y decía mis... mis pendejadas. Entonces de ahí como que... que me fui... me fui animando un poco a... a intentar esto. Esto del stand-up. Pero... eso es con la gente. Porque ya solo sí me vuelvo yo cagada en la mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he escuchado el dicho que dice el payasito de la escuela siempre se va triste a su casa. No. Pues... ¿Sucede? Soy la representación, sí, sí, sí. Siento que necesito estar interactuando siempre con personas porque si no me vuelvo loco en mi cabeza. O sea, siento que tengo la cabeza mil por hora. Entonces necesito a huevos estar como... O sea, eres overthinker profesional. Sí, sí, no. O sea, si hubiera un torneo de overthinkers nacional, lo ganas. No, machín. Créeme que me hago escenarios así bien cabrones que nunca van a pasar. Pero ¿estás de acuerdo que esos escenarios funcionan dentro de tu papel como comediante, ¿no? Sí, claro. Incluso lo decía... me lo dijo una vez un psicólogo. ¿Qué te dijo? Monetiza tu video. Dijo, ¿qué estás haciendo aquí, güey? ¿Te está pasando esto? Ponte a jalar, güey. Incluso lo hice reír al psicólogo. Entonces, no, fui y estaba pasando yo creo que por un mal momento y me dijo que la mayoría de los comediantes suelen hacer su contenido de eso, ¿no? De los malos momentos. Entonces Fucón dice, pues sí, cierto, ¿no? O sea, mejor porque en vez de... Porque yo pensaba que necesitaba estar en un mood como creativo, animado, con buena actitud para hacer chistes chidos. Pero no, los mejores chistes salen de los peores momentos. Ajá, de las desgracias. Sí, pues vemos al cojo feliz que lo primero que hacía en sus inicios era decir, soy cojo feliz, ya lo dije, les gané a todos el chiste. Gracias, podemos continuar. Sí, claro. Es que la enfermedad siempre va a ganar, o sea, siempre de la enfermedad se puede sacar mis chistes. La neta. Sí, incluso hay gente que se expone a ese tipo de escenarios para sacar contenido, ¿no? Es como que, bueno, me lo voy a pasar chido, ¿no? Sí, no, y al principio sí batallaba porque, pues, digo, gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, ¿verdad? No soy prieto tampoco. No tengo de dónde sacar. Ya empezamos. Salud. Ajá, sí. Para la gente radio escucha, bueno, podcast escucha. Eres un hombre blanco privilegiado. Sí. Heterosexual. Heterosexual. Ajá. Panista. No, eso sí, ya está muy culero. Bueno, fuiste misionero también, o sea, no mames. Ah, fui misionero, sí, ¿cierto? Sí me mamé, sí me mamé, no, me retracto. En escala de privilegios, sí, sí. Me retracto en mis comentarios. Si hubiera un torneo nacional de privilegios, nada, sí. Ganaría. ¿Ganarías? Ganaría. No te creas, claro que no. No, no creo, no creo. Entonces, pues es que, mira, de todo tipo, hay gordos, ¿no? Los gordos siempre van a tener, siempre van a dar más risa a los gordos. Entonces, no tengo yo una, como algo para sacar. Sí, ok, un defecto. Un defecto, ya tengo papás. Ajá. Ah, con familia funcional, no mames, ya subiste como 10 escalones. ¿Qué estoy haciendo aquí, no? No, eres tú, estoy en una ingeniería. Exactamente, exactamente. Pero me gustan las jajas. Ok. Pero ajá, no tenías ninguna herramienta para tú decir, ah, de qué hago, de mi vida. Sí, pero siento que me han pasado muchas mamás como para hacerlo chistoso. Pues fuiste misionero. Fui misionero, este, y ya. Y ya, pues todo. Ya, hasta ahí. Pues uno de, bueno, al menos cuando me tocó verte, pues habrías, o bueno, no habrías, sino que tirabas el chiste de que, bueno, ¿qué tiene que ver la comedia con la carrera que estoy en? Con la antología. Es que estoy valiendo verga. Estoy valiendo en las dos todavía. ¿Qué otro, o sea, cómo se fue? Porque esa es una de ellas, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como que una desgracia para la comedia, pero es como, ok, es mi vida. ¿Cómo fue ese, sabes, ese, ok, pues no tengo nada malo, pues vamos a hablar de lo que tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ese chiste fue, yo creo, el primer chiste que hice cuando me subí por primera vez al stand-up. Porque la primera vez me subí sin... Sin nada escrito. Ajá, sin nada escrito. Entonces empecé a pensar, güey, pues estoy estudiando tanto. Eh, pues, eh, no sé, compáralo o algo así. Y fue cuando, bomba, aventé el chistito de Cepillín también. ¿Cuál es el de Cepillín? En el de Cepillín, el primer chiste, el de, este, que también Cepillín empezó siendo dentista. Y acabó, pues, muerto, ¿no? Ah, sí, sí, no me acordaba. Y luego, pues, también traté como de relacionar ese, la odontología con la comedia. Aparte, pues, está chido porque, pues, veo dientes y sonrisas. Entonces, es bueno. ¿Quieres escuchar mi eslogan? Ok, adelante. Si no te saco una sonrisa, te la arreglo. Guau. Guau. Firmado. Ya. Fírmeme, fírmeme. Ojalá me la chinguen y me la roben por andar de hablador.